Navidad, la fecha donde los niños reciben regalos, la familia se unen y existe armonía familiar. Hoy hablaremos del acontecimiento que sucede en esa fecha, 25 de diciembre. Se dice que en este día nació Jesús. ¿Será eso cierto? Lo veremos a continuación. Hay razones para creer que no fue en esa fecha el nacimiento de Jesús, sino en otro mes del año, quizás muy lejos de diciembre. En el calendario judío el mes de diciembre es Kislev. Kislev abarca tanto noviembre y diciembre. En este tiempo el clima es frío y lluvioso y posteriormente en el mes siguiente, Tebet, el clima empeoraría mucho más llegando a tener las temperaturas más bajas del año judío. Esto nos lo confirma la misma Biblia, libro que habla del acontecimiento del nacimiento de Jesús. El libro de Esdras nos lo confirma. Esdras, capítulo 10, verso 9, nos dice En el noveno mes, es decir, Kislev, se juntó una multitud en Jerusalén, la cual estaba tiritando a causa de las lluvias. En el versículo 13 nos lo deja más claro aún. Esta es la estación de las lluvias y no es posible estar fuera. Otra prueba de que no nació en diciembre es que los pastores de esas regiones recogían su rebaño para que en la noche no estén al aire libre, por el clima frío y lluvioso. En la noche que nació Jesús había pastores que estaban cuidando de sus rebaños por los campos. Entonces, si diciembre era tan frío y lluvioso, no sería lógico que en este mes los pastores vivieran al aire libre. La tercera prueba, y más clara, es que en la Biblia nunca data la fecha del nacimiento de Jesús. No existe evidencia histórica con autoridad referente al día o el mes de su nacimiento. Podemos concluir que las circunstancias que envuelven el nacimiento de Jesús nos demuestran que no fue en diciembre y mucho menos el 25. Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado deja tu like, comparte este video con tus amigos y si es primera vez que conoces este canal, te animo a que te suscribas. Yo soy Alekai, hasta la próxima.